A partir de este fin de semana se reeditará una gran rivalidad de los años 80 entre los mimados de la capital, Indios del Bóer y la maquinaria Roja Dantos. Los Dantos llegan como segundos del grupo A con las ausencias de Ofilio Castro y Juan Oviedo y con un picheo que es el talón de Aquiles del conjunto. Osmar Cisnero, manager de la tropa, pretende reforzarse en este departamento la siguiente semana pero aún se desconoce si Gustavo Martínez llegará al equipo. No, yo te hablé de refuerzo nuestro, González, Neymar Porra que tiene un problema en la espalda y no han podido estar con nosotros pero esperamos que estén listos la próxima semana. ¿Nada descartado Gustavo entonces? No, es que yo no descarto a nadie, vos sabes que yo solamente dirijo el equipo, quienes hacen el equipo nuestro es la junta directiva. Ya Varga quien regularmente es sustituto con la novena del ejército, será titular en esta serie y pretende aprovecharlo al máximo. A ver, coger todos los rolling que me vengan, batear a la hora buena, ayudar al equipo a hacer las cosas bien para conseguir el triunfo. ¿Recordás que en el borde tenías algunas dificultades a la hora de defender? ¿Ha mejorado en eso? Sí, hemos mejorado, hemos trabajado fuerte ahorita en los Dantos, estamos trabajando todos los días, agarrando rolling siempre y estamos ya al 100%. Los Dantos utilizarán para estos cuatro enfrentamientos ante los indios a Ismael López como número uno, luego irá Berman Conde, Wilber Betancur y Pedro Díaz. López cree que el picheo es fundamental y lo demostrarán este fin de semana. Toda la localización con ellos y equivocarse lo menos posible porque son grandes bateadores. ¿Cómo te ha sentado ese ser el número uno en esta rotación? Bueno, la verdad que bien, me he enfocado en mi trabajo, estoy trabajando duro para mejorar y salir bien. El primer encuentro se disputará este viernes a las 6 de la tarde, continuará el sábado a las 4 y el domingo se jugará una doble jornada a las 10 de la mañana.